¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos. Nueva semana, nuevas historias, nuevos invitados. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Esto es Conversaciones sin Guión. Un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas. Sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. ¡Bienvenidos! Estoy muy feliz de presentarles la invitada de hoy. La sigo hace un tiempo. Es de esas personas que nos hace conocer su historia desde muy de cerca a través de las redes sociales y decía de verdad que quiero mucho, mucho que Laura esté acá, que nos cuente su historia, aprender, inspirarnos. Así que vamos a darle la bienvenida a Laura Montoya. Mil gracias por esta invitación tan especial que me sorprendió bastante, pero feliz de estar aquí contigo. Ay, Lauris, gracias por aceptar la invitación. A ver, ¿por qué te sorprendió? No sé, pues como que uno siempre como que invitan a los podcasts, como a personas que tienen mucho que contar y mucho que decir y de pronto a veces uno siente que es la historia. A ver, de pronto yo estoy transmitiendo mi historia como en vivo y en directo porque voy contando todas mis redes. Pero yo decía, pues, ¿qué más voy a contar o qué van a querer saber? No, ella, qué pesar, ella no tiene nada que contar. Yo tengo mucho que contar, pero no sé, me sorprendiste con la invitación. Pero sabes que dices algo muy valioso y es que, y lo hemos dicho varias veces en el podcast y es, siempre creemos que la historia del otro es la importante. Cuando nosotros también tenemos nuestra propia historia, hemos trasladado un camino, hemos cumplido sueños, hemos sufrido, nos han traicionado, nos ha dolido el corazón, nos hemos equivocado. Entonces, por eso tu historia también es valiosa para ser escuchada aquí. Ha sido una historia, o sea, yo sí decidí vivir mi vida con ganas y irla escribiendo a mi manera. Entonces, ha sido bien interesante, muy particular y yo creo que saliéndome un poquito del guión que nos venden como a todas las mujeres desde chiquitas. Entonces, es como en contravía, pero me encanta. Vamos a ir un poquito al principio porque es demasiado interesante. Además que hoy hablas sin guión, pero pareciera que tu vida sí está muy guionizada al principio como por el tema de lo que debe ser una mujer. Sí, hablemos de cómo llegaste al modelaje. Además, Lauris fue señorita antioquia, o sea, espectacular a los 19 años, para mí demasiado chiquita. Y ahí parecía que sí tuvieras como un guión. Cuéntanos como esos principios. Total, yo estaba en el colegio, a mí me saltaron primero de primaria porque toda la vida me ha encantado leer. Entonces, entré a primero y la profesora se encartó porque yo ya sabía leer, sumar y restar. Entonces, dijo, no, un examen, la saltamos de año. Entonces, no se me olvida que, bueno, lo de lectura súper bien, escritura súper bien. Y me dice, escribe una oración. Y yo, Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto. Y todavía me conoce, o sea, escribí una oración, pues, como de todo. Escribí, pues, rezándole a Dios, pero bueno. Me saltan de año y siempre, particularmente fui la menor del salón, la más alta. Y yo crecí súper despacio. A mí, yo soy muy familiar. O sea, nosotros somos siempre juntos para arriba y para abajo con mis papás. Mi hermano es 14 años menor, entonces yo soy como otra mamá de Pablo. Y siempre juntos, siempre. Y en el colegio era muy de estar en la biblioteca, estar leyendo. Y de un momento a otro me voy unas vacaciones. Y llego y físicamente cambié un montón. Entonces, de pasar muy, muy desapercibida, ante todo el mundo llego y empiezo de pronto a como a ser notada. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y esto fue como a los 14 años y me presento a un concurso de modelaje en, de esos que hacían en el centro comercial. Como, tómate una foto y si te ganas, eres la modelo de la campaña. Y yo, ah, pues, bueno, intentemos. Y me gano y entonces empiezo a modelar a los 14. Y me reía porque salía la foto en el circular sur. Entonces, yo de pasar de ser la que nadie veía, que estaba en el colegio, en la biblioteca siempre, estudiando, súper juiciosa, súper calladita. A resaltar. Y yo, yo era como, qué fuerte como este cambio. Ya de ahí entro a la universidad y una vez estaba en una peluquería y la persona que me estaba atendiendo me dice, tú eres perfecta para señorita Antioquia. Y yo, 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 cero, yo era, yo me vestía como un niño siempre como tratando de ocultar mucho eso por lo que estaba resaltando. Porque me sentía muy, muy rara, muy incómoda, como que, que me vieran por el físico y no por otras cosas. Entonces, siempre lo trataba como de ocultar. Fui donde el personaje que me dijo que, que, claro, y te, y te empiezan a contar una historia. Y entonces era, no, tú eres perfecta para el Miss Antioquia y te vas a ganar el Miss Colombia y luego el Miss Universo. Y te empiezan a montar en una película. Claro, y entonces en cuestión, yo no me sabía ni pintar las uñas, ni maquillar, ni peinar, ni nada. O sea, literal, era un niño. Y yo había hecho algunas campañas de modelaje, pero pues a ti te arreglan y, y tú estás ahí como un poquito, pues, o de pronto yo, un poquito perdida en ese mundo. No era como ahora que las niñas se maquillan perfecto, como desde los 10. O sea, no, esa no era yo. Y entonces, claro, entonces en cuestión de 20 días, Laura tenía extensiones de pelo, pelo negro, ondas, maquillada, tacones, las mega pintas. Y yo me veía al espejo y yo decía, ¿quién es esa persona? Yo no reconozco a esa persona. Entonces yo decía, claro, y tenía 18 años, yo cumplí 19 en Cartagena, ya cuando ya me gané el Miss Antioquia y pasé al Miss Colombia. Y yo, te lo juro que yo iba en piloto automático, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Aparte que yo jugué con muñecas como hasta la semana pasada, entonces yo era como, ¿qué es eso? Y en el reinado particularmente, hay niñas que se sueñan con esto toda la vida. Tú puedes entrar al reinado desde los 18, creo que era como hasta los 24 y todas tienen 23, 24, son más grandes. Y yo era un bebé. Pues a mí me decían como, no puedes ir, no puedes ir, mi Dios le pague, ni que la dejen la acompañe. Y yo, bueno, mi Dios le pague, que la dejen la acompañe, porque a mí me enseñó mi abuelita a decir así. Y entonces era como un cambio súper grande, un mundo muy diferente, un mundo en el que hay muchas envidias, en el que estás compitiendo por belleza, en el que hay, las energías son fuertes, son pesadas y es mucho tiempo en el que estás expuesto a esto. Y bueno, pues ahí quedé de segunda princesa, que es como cuarta, y fue todo un año viajando con el concurso por toda Colombia. O sea, yo me conozco desde la Guajira, creo que solo me falta el Amazonas. O sea, todos viajábamos. Y mi papá me dice, Laura, pues muy reinado, muy todo, muy lindo, usted tiene que estudiar usted en la casa, pues no se me va a quedar. Y yo, listo, dice, vas y hablas con el rector de AFIT y le dices que tú vas a seguir estudiando, que tú tienes que viajar, pero que tienes que seguir estudiando. Y yo, listo, entonces voy, no se me olvida, voy donde Juan Luis y me dice, dale, y yo, bueno, son siete materias este semestre, yo voy a coger, no sé, cuatro o cinco. Y me dice, ¿cinco? No, coge las siete, que vos sos capaz. Entonces yo estudiaba en los aeropuertos, viajaba, presentaba parciales, le quedaba mal a todo el mundo porque era reunión para el trabajo. Y yo, pues, en Barranquilla, reunión para el trabajo y yo en Manizal. O sea, era una locura, pero fue súper bonito, fue una experiencia hermosa porque hay una parte detrás de ese reinado que es toda la labor social que se hace, que vas viajando de fundación en fundación y es un trabajo, una conexión con la gente, que es en realidad lo que a mí más me gusta. O sea, yo un tiempo presenté un programa de televisión, fui e intenté hacer un casting, me invitaron de resenia o de caracol o de yo no sé de dónde hacer un casting en Bogotá. Y yo fui y yo decía, este no es mi mundo, yo soy en la mitad de mi carrera, a mí me gusta estar cerquita de mi familia. Yo estudié administración. Yo crecí en un taller de confecciones con mi mamá, viéndola coser, pero, y me encantaba, me encantaba el diseño, me encantaba como esa conexión con las telas, con las frendas, con toda esa magia. Pero mi papá me dice, no, Laura, estudia administración y luego ya tú estudias lo que quieras. Yo he sido obediente. Yo, listo, papi, yo estudié administración. Y ya luego hice cursos de moda y es un tema que me apasiona demasiado. Bueno, terminó la universidad, me fui a vivir sola a Londres un tiempo y conocí otro mundo. Claro, yo terminé el reinado, terminé, seguí modelando muchísimo tiempo, me iba muy bien, gracias a Dios. Y si ves, gracias a Dios, mi Dios le pague. Amé para las ánimas del purgatorio. Y entonces, me voy y de pasar de que te tienes que arreglar para los casting, que te tienes que arreglar, pues sales del desfile y sales súper arreglada y te ves así. A irme a un lugar donde, literalmente, a nadie le importaba ni cómo me veía, ni cómo me decía. En el que conocías gente súper diferente, de muchas culturas y ahí me enamoré de los viajes. Para mí viajar es la cosa más increíble. Conocer, o sea, literal, yo salía un domingo, yo trabajaba, eso sí, trabajaba como una loca. Traía en una tienda de ropa y luego salía y los domingos me iba sin mapa, sin nada y me montaba un bus, me iba para un museo. Me iba a conocer un pueblito sola. La soledad me fascina. Y me sentía muy cómoda con lo que ya estaba empezando a conocer de mí. Porque, claro, estaba en un mundo súper loco y aquí todo se aclaró un poquito y nadie te está diciendo, nadie te está hablando, nadie te conoce. Entonces, te empezás a encontrar contigo misma y empezás a descubrir qué sos, qué te gusta, que sos capaz de sentarte a comer sola, que la primera idea mercar. Claro, yo crecí muy afortunada con mis papás, yo no tenía que mercar y la primera idea mercar, yo fui feliz, claro, compré agua, gaseosa, todo. Y luego yo decía, ¿cómo me voy a llevar todo esto? Yo no puedo pagar aquí taxi, yo me tengo que ir en bus, yo tengo que ahorrar. Y yo cargando todas las bolsas en el bus, llegué casi que sin manos. Pero es eso, es empezarte a reconocer. Igual estaba muy chiquita, pero mi mamá me decía, listo, la ropa de colores la lavas así aparte. Y la blanca sí, pero nunca me dijo que separara los colores. Entonces, toda la primera vez que un color distinto. Y yo eso, a estrenar, es porque sí, soy positiva, tóxica hasta la muerte. O sea, me encanta, a todo le va el lado bueno, todo me parece, de todo aprendo un montón. Entonces, esta primera experiencia sola fue demasiado enriquecedora. Entonces, eso fue como una primera parte de mi vida. Ya me devuelvo para Medellín otra vez. Empecé a trabajar con mi mamá en su empresa. Somos super partners, pues somos mejores amigas. Somos, claro, vivimos juntas, compartimos el carro, para allá, para acá, trabajamos juntas. Y ha sido una relación bien, pues, bien especial con mi mamá, que todavía la tengo. Y creo que en mis redes amas más a Grace que a mí. ¿La construcción de esa relación fue desde pequeña o se fue resignificando? Yo siempre, siempre tuvimos muchos altibajos, muchos que la gente ve. Yo creo que parte de mi trabajo en redes, de mostrar todo muy real, es de mostrarle a la gente, o sea, nada es tan bonito, nada es tan brillante, nada es tan perfecto. Mi mamá y yo hemos trabajado, siempre hemos sido muy unidas, muy unidas, pero ella tiene una personalidad bien fuerte, es muy imponente, es muy exitosa, es muy buena en lo que hace, todo el mundo la quiere. Entonces, para mí también encontrar mi voz al lado de ella ha sido un proceso, y lo hemos hecho con mucho amor. También hemos peleado, pero, y por ejemplo, con el tema de los novios, ella no se queda callada, entonces me decía, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece. Claro, y cuando te empiezan a confrontar con todo eso, y yo pues que me enamoro entregando una de vuelta, yo era como, claro, y ella te dice las cosas así, y yo todo lo adorno, lo pongo bonito, y yo soy como, no, pero él es una persona maravillosa, y mi mamá es como, a ver, amiga. Pero precisamente hablando del amor, este año ha sido como súper retador para ti, porque creo que te has reconciliado con muchas formas de amar, y de amarse. Muchísimas, muchísimas, y de reencontrarme, y de reconocerme, y de saber quién soy yo, me voy a volver un poquito, porque este año fue bien importante, pero hace tres años, hace tres años, empiezo a sentirme muy mal, fue un año muy difícil en muchos aspectos de mi vida. En muchos aspectos de mi vida, muy complicados, familiar, de relaciones, en las amistades, y llega un día, en un diciembre, y yo, yo venía como identificando, porque soy como muy conectada a lo que siento, y llega un día en que yo ya no soy capaz de pararme de la cama. Y yo digo, yo no soy capaz de pararme de este sofá, yo no tengo la fuerza, yo no tengo las energías, yo no tengo el, claro, y de ser una persona positiva, tóxica, que quiera solucionarle los problemas a todo el mundo, que quiere hacer planes, que quiere celebrar todo, y ya sentir que no quería, y un día me doy cuenta que estoy rezando para enfermarme, y poderle explicar a la gente de mi entorno, por qué no soy capaz de pararme de ese sofá, por qué no soy capaz de lavarme el pelo, por qué no soy capaz de hacer las cosas tan básicas, que cuando entras en un estado de depresión, se vuelve en un mundo, y pararte a lavarte el pelo, es una decisión que tú no eres capaz de tomar, que uno dice, pues a ver amiga, o sea, te levantas y haces, y es que me das calor frío, y es como que literal, no era capaz, y la depresión es una condición, una enfermedad, como lo quieran llamar, que te empieza a sobrepasar, y que no es solo como, ay, dale, la actitud positiva, y tú puedes, y claro, yo tenía todo, tenía mis papás, tenía salud, tenía mi pareja, ante los ojos de todo el mundo, claro, tenía todo, todo, mi trabajo, yo viajaba, yo me compraba lo que yo quería, yo trabajo desde muy chiquita, entonces tenía una independencia financiera, y el acompañamiento de mis papás ha sido precioso, y tenía todo, y no me podía parar del sofá, entonces llamo a alguien, y le digo, ve, una amiga me está pidiendo el teléfono del psiquiatra de fulanito, me lo pasas, porfa, y dice, sí, claro, mira, es este, entonces pido cita, y yo voy donde él, y yo le digo, mira, yo no, he intentado nunca hacer nada contra mí, pero yo ya siento que yo ya no puedo ir más, ya no soy capaz de pararme el sofá, ya no estoy siendo capaz de hacer las cosas básicas, y yo siento que me estoy muriendo por dentro. Lauris, pero ¿cómo tomas esa decisión de si buscar ayuda? Porque era también muy fácil quedarse ahí. Te voy a contar, en mi familia tuvimos un caso de suicidio muy cercano, y yo vi el proceso, y vi todo el dolor, y todo esto que genera esta situación, y cómo esta enfermedad se come a las personas, aparte es una enfermedad silenciosa, no es como que, ay, te haces un examen de sangre y le muestras, mira, Oli, tengo esto, y tengo este porcentaje bajito, no, o sea, esto es literal, es ir donde un médico que te diga, ah, si tienes esto, porque yo estudié y sé que lo tienes, pero, y también siento que la depresión es un tema que ha estado muy, muy como, ay, es que es falta de actitud, es que, ay, es que, ¿por qué? Si tú puedes, tú puedes, tú puedes, y literal no puedes, porque yo ya no podía. Entonces yo busco ayuda porque yo vi a esa persona de mi familia que, por no pedir ayuda a tiempo, pues, toma la decisión de quitarse la vida, y, y yo decía, bueno, listo, encontré mi psiquiatra, lo conocí, claro, porque yo decía, ¿cómo le voy a contar a mis papás? Para mí es inconcebible generarle dolor al otro, pues yo es como, ¿cómo te voy a generar? Si a mí me gusta dar, a mí me gusta entregar, a mí me gusta que tu vida sea mejor, la mía puede esperar, pero, pero para todos los otros yo tengo. Pero has resignificado eso. Sí, muchísimo. Claro, empezó el proceso hace, hace tres años, y entonces yo le digo a ese señor, yo mira, le cuento todo, y me dice, sí, mira, tú estás en un estado depresivo, tienes ya crisis de ansiedad, pues ya a mí, las, los ataques de ansiedad ya me estaban dando síntomas físicos a mí, ya la respiración se me iba en los lugares, se me dormían las manos, se me dormían las piernas, no podía estar en lugares encerrados, o sea, ya, ya eran demasiadas cosas. Me empieza a medicar, al tiempo una amiga me dice, mira, te quiero presentar mi psiquiatra, la conozco, para mí Isa, a mí Isa me cambió la vida, o sea, yo la amo, es ahora mi psiquiatra de cabecera y es mi cita mensual fija, me medicaron y, también me ha escalofrío, y tengo una relación muy tranquila con el medicamento, soy totalmente funcional, que la gente lo tiene también como tan estigmatizado, como, ay, es que, entonces, y entonces, ¿cómo voy a funcionar? Y yo era, a mí, el medicamento me permitió volver a vivir, me permitió volver a hacer las cosas que ya no podía hacer. Bueno, empiezo mi tratamiento, empiezo a sentirme mejor, empiezo a estar más tranquila, empiezo a poder volver a trabajar, a hacer las cosas, como a vivir mi vida normal, pero fue un proceso que, pues, que me marcó bastante, y del que hablo con mucha tranquilidad, y que le digo, porque hay mucha gente que lo sufre en silencio, y no hay derecho que uno tenga ese dolor en el alma, y no tenga alguien con quien pueda hablar de eso, ¿cierto? Entonces, ese fue un proceso bien importante. Y, pues, ya vengo con todo mi tratamiento, todavía estoy medicada, pero ya mucho menos, gracias a Dios, pues, ya estoy con la dosis más bajita. Y este año, entonces, yo tenía una pareja hace ocho años, digamos, hace seis juntos, y este año, pues, tomé la decisión de separarme, y ha sido un proceso de eso, como que a mí la vida me dice, amiga, para, y vamos a revolcar esto un poquito, y vamos a volver a caminar, y vamos a reconocerte, y claro, nos venden un guión, y en Medellín sí que es bien fuerte este guión, es, claro, es que tú te casas a tal edad, y es que luego tú tienes un hijo, y luego tú tienes el segundo, y entonces todo es tu círculo de amigos, y ya todas les están pidiendo matrimonio, y todas están haciendo sus super fiestas y sus cosas, y yo decía, yo estaba comprometida con mi ex hace cuatro, pues, vivimos ocho años de relación, dos de novios, seis viendo juntos, y esos seis, cuatro comprometidos, nunca nos casamos, porque yo tengo ahí mi tema con las fiestas, me gusta muchísimo más viajar que las fiestas, y este año decidí elegirme a mí, decidí decirle con amor y con mucho dolor, pero, porque nunca va a ser fácil, yo creo que, bueno, seguramente habrá personas muy maduras que lo pueden hacer fácil, pero igual, pues en este caso no fue tan fácil, y decir, no puedo más, no puedo estar más acá, y me tengo que elegir a mí. Es que también pensamos que solamente en esas situaciones, sufre o le duele a la persona que no toma la decisión, como que, ay, me dejaron, terminaron, me terminaron, entonces solo me duele a mí, no, la persona que está tomando la decisión seguramente también le duele, y tuvo que pensar muchas veces antes de decirlo. Y es eso, es como, bueno, ¿a quién vas a elegir? ¿A quién vas a elegir? ¿A la otra persona o a ti? Y yo me tenía que elegir a mí, porque no me podía quedar más ahí, entonces fue, listo. ¿Pero qué sentías? ¿Que ya no eras feliz? ¿O qué? Se sienten muchas cosas, ¿cierto? Y obvio, yo hago terapia, muy seguido, yo tengo mi bioenergética que amo, mi psiquiatra que me mantiene como muy aterrizada y como con muchas cosas, muy, muy, cuestionándome muchas cosas, porque yo creo que cuando uno se monta el piloto automático, pues simplemente vas y es más fácil, todo el mundo se está casando, casémonos, todo el mundo está teniendo hijos, tengamos hijos, ¿sí me entiendes? Pero, ¿en serio quieres tener hijos? ¿En serio te quieres casar? O sea, ¿en serio? O sea, mi psicóloga es hermosa y ella es como, Laura, mira, es que tú eres un poquito impulsiva, y yo sí, yo sé. Entonces dice, enciérrate en el baño, piensa cinco minuticos y luego tomas la decisión, y yo, bueno, listo, eso nunca pasa, pero igual, pero igual me ha ayudado un montón, en serio, parar y hacer un escaneo, como en serio, ¿esto es lo que tú quieres o esto es lo que te está mostrando el mundo que se debía hacer? Y yo soy enamorada del amor, yo toda la vida me soñé una familia, hijos, como decía, hogar, claro, mi casa es una nota, no digo que sea la familia perfecta, pero yo crecí con mis primos, mis tías, seis tías, cinco tíos, esto es un gentío, y yo decía, y claro, y todo el mundo me decía, ay, pero entonces, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y yo, pues ya con el anillo, con mi pareja al lado, yo, ay, no, esto no es lo que yo quiero en este momento para mí, y, hay otra cosa, que, pues la voy a contar ahí muy por los laditos, pues a mí me tocó una quiebra económica muy fuerte de mi pareja, yo le decía, dale, vamos, tenemos que vender el apartamento con todo, y yo, lo vendemos con todo, o sea, nosotros nos fuimos a ir al apartamento, y a los seis meses, él me dice, hay que véndelo con todo, amoblado, con todo, todo lo que estábamos estrenando a los seis meses de irnos a ir juntos, y yo, dale, dale, mi hogar sos vos, mi hogar no es esta casa, mi hogar no es este sofá, mi hogar, vamos, nos fuimos a otro, como la mitad del tamaño, también hermoso, lo puse divino, porque para mí mi hogar es muy importante, como el lugar que habito, eso sí me lo han enseñado mis papás, o sea, yo me acuerdo que desde chiquita yo veía a mi mamá, era, bueno, vamos a pintar esta pared, vamos a poner este papel de colgadura, vamos a mover el sofá de aquí para allá, vamos a poner esta sillita acá, esta mesita acá, todo limpio, todo limpio, con jardín, con plantas, entonces para mí eso, y yo soy súper visual, o sea, a mí la parte estética me jala mucho, y entonces acompañar a mi ex en todo ese proceso fue fuerte, fue verlo trabajar, verlo, entonces yo también decía, ah, cómo lo voy a abandonar, cómo me voy a ir, cómo me voy a, y vamos al mismo punto, llega un momento en el que tú dices, bueno, ¿a quién vas a elegir? ¿a ti o a esa otra persona? Porque tienes que elegir, entonces llega un punto en el que yo soy totalmente egoísta, y digo, listo, me voy a escoger yo, y un día me paro y le digo, ya no puedo más, no puedo más, ya lo intentamos, ya se intentó terapia, ya se intentó todo lo que podíamos, y yo no puedo estar más acá, y elegirse a veces es muy doloroso, porque es dejar muchas cosas de lado, entonces bueno, fue ese proceso, fue, entonces me voy para la casa de mis papás, yo ya les había dicho, había hablado con ellos, y yo les dije, vean, yo estoy pagando estas cosas, yo no me pudiera ir sola en este momento, mi mamá era claro, mi papá también, ven a la casa, no sé qué, te calmas, dejas que las cosas se enfrieren un poquito, y aquí tomas una decisión, y fue un proceso, doloroso, claro, porque, no solo es que estás terminando una relación de ocho años, sino es como que, porque a mí me llegaban mensajes, como, claro, yo comparto todo en redes, pero, ay, pero van a volver, pero qué les pasó, pero por qué terminaron, y yo, como que, y para dar las explicaciones, para dar explicaciones, yo creo que hay personas que no terminan con la pareja, solamente para que no le pregunten, y por qué terminaron, ay, cómo se veían de bien, aparte que es que yo, me iba a casar a los 23 también, o sea, yo ya había devuelto un anillo, entonces también era como, ah, como así, esa parte no la había contado, doble propuesta, doble, sí, la tercera, la tercera, Dios, quien se atreverá, la tercera, para todos, pero, pero qué, pero, pero era como, listo, dale, y es, es como, en este proceso, conocí a mi psicóloga, y, y ha sido, súper bonito, pues en este momento, pues claro, son muchísimas cosas, yo voy una vez a la semana, y yo, María, le cuento todas mis historias, yo creo que, la pobre, tiene que ir a un psicólogo, después de escucharme, todas las historias a mí, pero, pero es eso, es como parar, revisar, y que en serio, la decisión que estás tomando, es la decisión que sea, la que es valiosa para ti, porque, obvio, es como, ay, pero, 37 y no se ha casado, 37 y no ha tenido hijos, qué problema tendrá, qué será lo que le pasa, y, pucha, he escuchado que me lo dicen a mí, y lo he escuchado que se lo dicen a muchas personas, y he escuchado, que está esa frase, en muchas conversaciones, entonces, yo decía, pues no sé, problemas tengo muchos, no me ven, no sé, pero, pero es súper bonito, uno tener la valentía, de enfrentarse, a esa sociedad, que te muestra, el guión, y tú le dices, no, ese no es el guión que yo quiero para mí, y yo voy a escribir el mío, entonces, hace tres años, para mí, el hogar es súper importante, como la casa, entonces, hace tres años, yo, terminé de pagar mi carro, muy juiciosa, y, yo digo, bueno, qué voy a hacer con, si no, me la gasto en paseando, entonces, juicio, Laura, no sé qué, y encuentro un lugar, donde yo me soñaría vivir, claro, entonces, yo compro, pues, hago un préstamo, compro este lugar, y empiezo a pagar la cuota juiciosa, y era, hace tres años, era el lugar, que yo me soñaba, donde iba a construir mi casa, con mi esposo, con mis hijos, claro, y se llega el día, y ya no hay, ni esposo, ni hijo, si está sola, y yo, bueno, me siento a hablar con mis papás, y les digo, bueno, pero entonces, voy a ir a vivir sola, voy a construir la casa, que me soñaba, con mi familia, me la voy a construir, para mí, y es un duelo, es un duelo, porque fue un lugar, que, te soñé, fue como un proyecto de vida, que también me soñé, y que tomé la decisión, de cambiarlo, y se requiere valentía, decir, bueno, listo, eso no está, mi realidad ahora, es que mi familia soy yo, y me voy a ir a vivir, con mi familia, y voy a ser mi mejor compañía, y voy a trabajar en mí, y me voy a, a soñar esta parte, de mi vida también, y voy a, a construirla, claro, porque de pronto, la gente ve la soltería, como un espacio, entre relación y relación, no como una decisión, y en este momento, está haciendo una decisión, para mí, como yo decido estar yo, y reconocerme, y saber que quiero, y saber quién soy, y saber qué me gusta, y saber cómo me gusta, y voy a trabajar, por eso, entonces, ha sido un año de, de muchos revolcones, pero de mucho, o sea, al final del día, se siente súper bonito, cuando no se eligen. ¿Laurice crees que sí es posible, terminar las relaciones, desde el amor? Sí, pero muchas veces, ese amor, desde el que tú lo terminas, no es el mismo, que siente la otra persona, claro, porque tenemos también, cierta parte de egoísmo, de no dejar ir, de es que, de es que, ¿cómo me vas a hacer esto? y termina, uno nunca le hace nada a nadie, ni nadie le hace nada a uno, ¿cierto? La gente hace cosas, la gente hace cosas, y tú decides, cómo te afectan, y cómo, y cómo las vas a manejar, entonces, claro, cuando, hace ocho años, o sea, era mi familia, era, era la familia que yo elegí, y, y decirle, a eso, que, porque es un proyecto de vida, en el que uno trabaja, todos los días, yo digo, que es como, si es una empresa, si tú no le trabajas, y si tú no le inviertes, tiempo, y si tú no, se muere, entonces, claro, yo lo hice, desde muchísimo amor, pero, obvio, hay mucho dolor, de por medio, y, y uno intenta, hacer las cosas bien, pero, pero también, termina, el ego metiéndose, hay muchas cosas, que van interfiriendo, en el proceso, pero que terminan, siendo aprendizajes, y, y hoy, pues, hoy, yo, estos días, le dieron a él, una noticia increíble, y claro, Laura, pues, que comparte todo, yo lo publiqué, en Instagram, y yo, felicitaciones, yo vi, como luchaste, por esa empresa, que nota, mira lo que estás logrando, claro, porque, en todo este proceso, yo lo acompañé mucho, en su empresa nueva, y, y yo lo veía, como trabajaba, como hacía las cosas, yo me iba para las ferias con él, vendía, yo, yo vendía pintura, yo, yo, Dios mío, mi inglés, pues, que basiquito, basiquito, y ahora vendiendo pinturas en inglés, y yo, vendemos así, we madres, pero, pero entonces, yo le decía, pucha, qué nota, dónde has llegado, y yo sé, para dónde vas, y, qué bacano, y, y desde mucho amor, y desde mucho respeto, pero, pero igual sigue siendo, un proceso, que tienes que ser muy egoísta contigo misma, cuando quieres tomar esa decisión, el elegirse, taparse los ojos, y decir, sabes qué, con todo el amor, voy a actuar, hacia mí, pero si eso, si el resultado no es el que tú querías, pues, ya ahí sí, lo tienes que asumir tú, y asumirlo no siempre es tan fácil. Esa semana justamente, estaba hablando, con una compañera, con la que no hablaba hace mucho tiempo, y me contó que se estaba separando, llevaba muy poquito tiempo, en ese proceso, y ha sido como supremamente doloroso, en ese momento, siento que ella está buscando, todas las herramientas, que le ayuden a volver, a conformar, esa familia, que es ella, y yo quiero, Lauris, que seamos como una voz, para esas mujeres, que pueden estar pasando, por un proceso de separación, sea, quien sea, el que haya tomado la decisión, pero a ti, personalmente, ¿qué te ha ayudado mucho? Bueno, para mí, volver, pues como, es que mi familia, para mí siempre ha sido un apoyo, súper grande, ha sido un soporte, inmenso, ellos han estado ahí, o sea, yo me acuerdo, que yo era así, yo llegaba, y me acostaban en la cama, y se me iban, y se me acostaban todos al lado, y se quedaban ahí, sin hablar, solo estaban, entonces como, esas personas vitaminas, esas personas que te reconfortan, que no te van a cuestionar, que no te van a juzgar, que no te van a, a cargar de pesos adicionales, en un momento emocionalmente, tan duro, eso es muy importante, de quién te rodeas, eso, eso para mí, fue un cambio, gigante, mi terapia, yo no la cambio por nada, para mí yo soy súper juiciosa, mi psicóloga, con mi bioenergética, para mí ha sido, como ese, acallar las voces, que muchas veces, se empiezan a juntar, y decir, saco esta para acá, saco esta para acá, y esta es la mía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, no sabes cuántas personas, me escriben, por mensajito directo, diciéndome, cómo hiciste, cómo lo lograste, y yo decía, un día me paré, y me fui, literal, o sea, cogí dos camisetas, dos blue jeans, y uno cenis, y me fui, y, 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 pero porque escuché esa voz, es como, lo que yo te digo, de correr muchas voces, que tenemos como mucho ruido alrededor a veces, y, y uno en el fondo lo siente, uno en el fondo sabe, cuándo puede seguir luchando, por una relación, o cuándo, tiene que luchar por uno mismo, ¿cierto?, cuándo tiene que salir, y afrontar, pues la situación, qué más, reconectarme, ya, a mí me da mucha paz, hacer yoga, este año, mi cumpleaños, decidí, es que yo voy así, haciendo locuras, entonces yo dije, no, este año nadie me celebra el cumpleaños, a mí no me gusta que me hagan fiestas, a mí me encanta celebrarle todo a todo el mundo, y yo decía, yo quiero devolverle un poquito al mundo, lo bonito que ha sido conmigo, entonces me fui para una fundación de una amiga en Moñitos, que se llama Somos Visibles, y yo dije, esa va a ser mi semana de cumpleaños, le regalo una semana de mi vida, a gente que la puede necesitar más que yo, entonces, como tomar decisiones que te reconecten contigo mismo, como volver a esa esencia, a esa base, es literal, enciérrate cinco minutos en el baño y revisa, si esa decisión que estás tomando es por ti o es por otra, eso para mí ha sido como la manera de estar reconectada y revisándome todo el tiempo, si estoy tomando la decisión correcta. ¿Pero qué pasa cuando la toman por uno? Cuando la toman por uno, es muy difícil, porque yo en estos días hablaba, hablaba con alguien y me acordaba de una tusa que tuve, de un novio, que yo me moría de amor, y este personaje me despachó y yo decía, ya me morí, me morí, pero uno siente que se va a morir y no se muere, pero el proceso siempre ha sido el mismo, como enfocar ese dolor en cosas que te van a crear algo más, no pelear con el dolor, porque pues es que es lo peor, es que el dolor es que se siente, es que es físico, o sea, uno como que se toca y le duele, pero es, ¿qué decisiones voy a tomar de ahora en adelante? ¿Qué voy a hacer por mí? siempre que esa decisión la tomo por mí, listo, con dolor, un pasito a la vez, lo digo como de pronto no por una tusa, sino con el tema de la depresión, yo decía, yo puedo hacer una sola cosa, soy capaz, tengo la energía para una cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Por los otros o por mí? por mí, esta, y así uno un día a la vez va tomando como fuerza y se va reencontrando, ¿cierto? Y luego llega un momento en que cuando las cosas vuelven a estar bien, porque vuelven a estar bien, uno se vuelve a sanar y uno se vuelve a reconectar con uno mismo, y mira para atrás y se da cuenta de tantas cosas que permitió, que de pronto no debe haber permitido, porque tampoco nos han vendido una imagen del amor muy clara, ¿cierto? Yo opino que el amor tiene que ser muy tranquilo, muy fácil, muy, como con una energía muy parecida a la de uno, ¿cierto? Porque entonces si no te empiezas a desenfocar, te empiezas a salir y empiezas a ceder en cosas que no debiste haber cedido por, simplemente por alargar una situación, por alargar como esa zona de confort, porque claro, es más rico que uno lo cuiden, eso es buenísimo, no cuidarse solo a veces es muy aburrido, pero sigues creyendo en el amor. Claro, si es que soy enamorada del amor, mira que por ejemplo, yo siempre me soñé ser mamá, pues yo soy la loca que ve un bebé pasando con una mamá, y yo me, chú perdón, lo quiero coger, lo quiero tocar, yo cuánto tiene, todo, yo siempre me soñé ser mamá, y hoy a los 37 digo, está bien si no lo soy, está perfecto, ¿por qué? porque he decidido vibrar con mi vida, porque no voy a pelear contra la naturaleza, no voy a pelear contra las decisiones que he tomado, no, no, está perfecto, o sea, si tengo hijos, fantástico, pero si no, está, está bien, ¿me entiendes? tengo demasiadas maneras de enfocar o como de transmitir todo este amor maternal que tengo, tengo a mis sobrinos que amo, tengo a los hijos de mis amigas que son unas cositas hermosas, verlas en su maternidad es precioso, y es eso, yo me lo soñé, yo me lo soñé, yo quise, tengo unas amigas que ya tienen su bebé, otras que están en embarazo, y eso fue lo que yo me soñé, y hoy no lo tengo, pero lo veo en ellas, y parte de mí lo vive, con muchísimo amor, igual veo a mis amigas en sus parejas, en sus familias preciosas, sus familias sanas, en parejas estables, tranquilas, y yo digo, wow, qué rico, lo vivo a través de ellas, qué rico, y ya sé que no voy a acceder a muchas cosas, solo por estar acompañada, solo por tener una pareja, o por tener una relación, pues entonces es, no siempre se vive en carne propia, muchas veces puedes vivirlo a través de las personas que amas, y se siente muy bonito también. En estos pocos meses, de esa gran decisión, que definitivamente te estás reencontrando, incluso en nuevos espacios, estando digamos sola, también uniéndote más con tu familia y tus amigos, como los principales aprendizajes, que has tenido hasta ahora. Es que todo, es que es un aprendizaje. Dios, es como, a ver amiga, que es que estás muy tranquilita, y vamos a revolcar esto otro poquito. Es, es, pucha, gozarse la vida, es que, la vida es demasiado bonita, o sea, a mí es que la vida me enamora, pucha, yo soy, a mí la música me encanta, entonces yo llego a mi casa, y pongo salsa, y luego otro día pongo boleros, y otro día pongo, no sé, para mi casa parece una cantina, entonces, no, mi mamá es como, Laura, estás bien, tranquila, y yo, sí, es que me gusta, es que, es que me la gozo, es como, como volver a encontrar eso que te emociona tanto, a mí me fascina ir a bailar salsa, entonces son como que, eh, Laura, ¿y quieres hacer algo? Yo sí, vamos a bailar salsa, son hablan a las de las 70, y son como que, sí, en serio, yo sí, vamos. Hoy está, y a veces ni siquiera vas a bailar yo, es a ver a la gente bailar, ay, me produce una emoción, y es reencontrar todo eso que te emociona, la vida es demasiado brutal, y a veces la vamos por sentado, a veces crees que te levantas, porque, ay, si me toca levantarme, no, es un regalo, o sea, si tienes calor, si tienes frío, si ves, si no ves, pues, ¿me entiendes? Es que, mira la bendición que te está entregando la vida, nosotros este año tuvimos una situación familiar muy dolorosa, a un primito lo mataron, y hemos vivido como todo ese duelo con su mamá, que es como mi hermana, que es como la hermana de mi mamá, eso es muy unido a nosotros, y yo digo, la gente da por sentado tantas cosas, a su familia, a las personas que quiere, a un día más, a una comida, a un tecito, al cafecito, yo es que, a mí la vida me sorprende muchísimo, me enamora mucho, o sea, es que yo soy como de extremos, a mí todo me emociona mucho, o sea, yo lloro mucho, me río mucho, y todo muy duro, todo muy escándalos, y mi mamá es como, Laura, cálmate un poquito, yo no puedo, no puedo, no puedo, porque es que me emociona, entonces de pronto no se emocionen tanto como yo, pero sí reconectense con todo eso que los hace vibrar, porque siempre está ahí, ¿cierto? muchas veces en, a ver, están en una relación, es una nota, pero uno deja de hacer cosas que uno quiere hacer, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres bailar y la otra persona ese día no quiere, tú dices, ah, no, tranqui, quedémonos en la casa, claro, pero entonces si pasa una vez, si pasa dos, si pasa tres, entonces, ¿dónde están tus ganas de bailar? Yo a veces me meto a clases de salsa, fui a una que era, es que salsa caleña, yo veía a esa gente bailar, yo no daba pie con bola, pero yo era tan feliz, viendo a toda esa gente bailar y hacer las cosas también, yo decía, esto, esto no lo tiene que sentir con muchas cosas, porque cada quien tiene sus pasiones, pero las tiene que vivir, porque es una decisión, porque también uno se puede quedar cómodo en la casa viendo Netflix, o, ah, viendo TikTok, ¿cierto? ¿pero qué estás haciendo por mover toda esa emoción que tenés, todos esos regalos que te da la vida? ¿Y qué parte de ti se estaba muriendo en esa relación? Ay, ¿sabes qué? A mí me encanta entregar, a mí me encanta dar, y yo soy una persona que, que se, que se, se, se dibuja muy fácil, claro, porque me encanta tanto que los demás estén felices, que los demás estén bien, que, que yo les pueda ayudar, que yo les pueda entregar, que a veces al entregar tanto te olvidas de ti, como, ¿tú quieres hacer esto hoy? No, ah, bueno, yo tampoco, o, o tú ves a una persona pasando por una situación tan difícil, y hay tantos momentos tan duros, que llega un momento en que eso se empieza a contagiar, y es obvio, es que nadie, nadie decide lo que le toca, porque es lo que yo te digo, Dios llega y revuelca todo, y es, hágale como puedan ustedes, y, y, y a veces en serio es muy difícil, pero, pero, yo he sido muy afortunada, mi vida es muy bonita, y es muy fácil, y es muy buena, y yo creo que pues también he trabajado en hacérmela así, pero de pronto por hacer feliz a la otra persona, me estaba olvidando de mí, de qué quería yo, de qué me soñaba yo, porque simplemente uno se va acomodando, y, y, y lo que te digo, es muy fácil quedarse ahí sentadito, tranquilito, porque estás acompañado, pero decir, no, es que esto no es lo que yo quiero, es que yo quiero eso, si no lo puedo hacer contigo, entonces voy a buscar cómo lo puedo hacer, claro, puede ser una clase de cocina, puede ser un deporte, puede ser muchas cosas, pero, pero eso es desacomodar, ¿me entiendes? hasta cierto punto, es que es difícil de explicar, pero hasta cierto punto es, es como, si todo está así tranquilito, ¿qué vas a mover? si todo está bien, y, y, a mí me parece muy valiente, la gente con esas relaciones tan largas, pues los papás, que uno ve tanto tiempo juntos, claro, porque la persona que somos a los 20, nunca es la misma que somos a los 30, a los 40, porque vamos cambiando, cambia uno, cambia su pareja, y, y reencontrarse en esos cambios, es muy bonito, y yo creo que con mi ex, los dos cambiamos un montón, y cuando, nos miramos, pues no éramos las mismas personas, y, y si uno se va acompañando, uno dice, bueno, listo, nos vamos ajustando, nos vamos ajustando, pero por circunstancias, no pudimos ajustar, y, y pues, es válido alzar la mano y decir, y es muy charro, porque, a ver, a mí me, mi mamá, qué pecado, y mi papá, entonces, como claro, la gente se casa, y entonces, como, wow, sí, todo para toda la vida, y yo soy como, no sé, no sé, quiero para hoy, te quiero hoy, te entrego hoy, somos hoy, y si lo seguimos construyendo todos los días, qué bacano, claro, eso lo tengo mucho más claro, en este momento que he hecho tanta terapia, pero, pero, en el día a día, a uno en una relación, se le va olvidando, y se le va volviendo paisaje, entonces, ese tema de elegirse, es, es, de valientes, ¿me entiendes? Porque, si te vas eligiendo todos los días, vas detectando cuando hay cambios, y que tienen que, equilibrar los dos, para que eso siga rodando, pero, como, no dejar de que elegirse, a ver, que no se vea elegirse, como, que sea supremamente, una persona egoísta, porque, realmente, no, tendrá su grado, pero eso no significa, que eres, 100% egoísta, es que, ser egoísta, no es malo, ser egoísta, es muy bueno, porque, te estás, lo que pasa, es que mira, mira como nos educaron, nos educaron, para pensar que, que ser egoísta, con lo que tú quieres, es malo, pues, es como, oh, cómo vas a hacer eso, cómo vas a hacer eso, solo pensando en ti, no que tal, eh, está bien, desde que tú no, maltrates, ni te metas, en el otro, y en hacerle, pues, obviamente, algo malo al otro, ser egoísta, está muy bien, porque estás, si uno, no está bien uno, no puede estar bien, para nadie, para nadie, entonces, claro, nos decimos, ay, no, no puedo ser egoísta, tengo que estar, para todos, y no, entonces, ahí es donde llega un momento, en que vos decís, ay, ¿yo quién soy? ¿yo qué quiero? ¿y a mí qué me gusta? y, y, y pensé tanto en los otros, que dejé de pensar en mí, para no ser egoísta, entonces, yo digo que es un equilibrio, tampoco es como que, ay, solo voy a pensar en mí, pues, porque vivimos en comunidad, obviamente, pero, pero ahora, si me preguntas, si antes, era un poquito egoísta, ahora soy muy egoísta, porque tengo claro que quiero, porque tengo claro, que, que, que quiero para mí, y estoy totalmente decidida, a luchar por eso, y si eso implica, estar sola un año, dos, cinco, pues, mi vida es tan rica, que me la gozo yo, ¿me entiendes? y uno siempre encontrará, con quien bailar, y uno siempre encontrará, con quien salir a comer, y uno siempre encontrará, pues, porque es que la vida es así bonita, y habrá personas, que te acompañen un tiempo, en ese proceso, y que, puedes, hacer altos en el camino, y decir, ¿sabes qué? me gusta esto, aprendí esto de vos, no podemos seguir vibrando, en lo mismo, pues, no para una relación, no para nada, pero nos conocimos, ¿qué nota? aprendimos juntos, pico y chao, y, fuimos egoístas los dos, y yo creo que es que, es que, a veces uno también, se hace tantas ilusiones, yo, Laura se enamora, la media hora, a mí, pues, no me pueden decir, Laura, ¿cómo estás? porque yo bien, gracias, acepto, entonces, claro, cuando también, esa parte del amor, de pareja, es tan importante, tomar esas decisiones, es como que, es ir en contra, de lo que, que te pide, adentro, ¿cierto? entonces, es, es, hay, hay mucha valentía, también, en ser capaz, de seguir solo, y de tomar esas decisiones, por uno mismo, a ver, también hablo, es de mucho privilegio, ¿por qué? porque no tengo hijos, porque, ese es otro cuento, ¿cierto? entonces, yo puedo tomar mis decisiones, solo por mí, cuando hay niños de por medio, pues, obvio, las cosas eran mucho más diferentes, pero, pero, ha sido un proceso, muy revelador, muy revelador, y para mí, ha sido lindo compartirlo, desde la sinceridad, o sea, yo, me he publicado, llorando, riéndome, bailando, viajando, haciendo, hablando pendejadas, con mi mamá, pero, pero, siempre, desde, desde una realidad, porque también, las redes, a mí me encantan las redes, trabajo con ellas, me llenan de inspiración, yo digo, uno tiene que saber muy bien, a quién sigue, porque, claro, yo me meto a TikTok, y me muestra, miles de videos de decoración, de moda, bacanísimos, también me muestra, 1500 videos de matrimonios, y yo lloro con todos los matrimonios, cuando entra la novia, y el novio la está mirando así, llora, y yo, ay, a mí eso, ¿por qué no había pasado? Pero igual, me parece una nota, cierto, no, también sé que en el momento, en que eso me genere ansiedad, tristeza, angustia, todo, dejo de seguir, hay parejas, que yo digo, wow, qué nota, que, que, si empiezo a pensar algo, algo que me empieza a generar, generar como un poquito de envidia, yo te dejo de seguir, te pongo en silencio, y cuando sea capaz de volverlo a mirar, pues, está bien, entonces, es ese proceso, es esa habilidad de uno hacerse el escaneo permanente, de qué estoy sintiendo, y de, y de cómo estoy viviendo el proceso, no sé, ¿cuáles son tus sueños de hoy? Mis sueños de hoy, el sueño de hoy más emocionante es mi casa, eso, ese sueño me tiene, pues, explotada la felicidad, me parece, un sueño, es una librería con casa, o sea, yo solo me imagino, dónde voy a poner todos mis libros, y eso me emociona un montón, yo les dije, diseñenme la biblioteca, y ya después ponemos todo el resto, yo, pues, cocina, ni necesito, pero eso es un sueño bien grande, mi marca también, mi marca me, me hace levantar todos los días, y hablemos un poquito de eso, ¿cómo ha sido, cómo es la conexión que has tenido también con la moda? A ver, mi marca a mí me encanta, o sea, yo, empecé a buscar, en pandemia nosotros por la empresa de mi mamá, pudimos trabajar todo el tiempo, entonces yo un día le digo a mi mamá, yo mami, pues, empecemos a sacar unas cositas, los pantalones que a mí me gustan, que son cómodos, dentelas chéveres, camisetas, cosas lindas, con las que la gente se sienta bien, y pueda estar cómoda en la casa, y eso se salió de control, se salió de control, y a la gente le empezó a encantar, porque es, es pensar en que te puedes ver una nota, con prendas súper cómodas, y que las puedes combinar de mil maneras, entonces no tienes que tener demasiado, sino que con poquitas cosas, puedes hacer cambios bien interesantes, y siempre estando cómoda, yo con lo único que estoy incómoda, es con los tacones, y estaré incómoda con ellos hasta la muerte, porque me encantan, pero, pero de resto yo siento que uno tiene que estar muy cómodo con lo que se pone, porque eso le ayuda como a, a vibrar más bonito en el día, entonces ha sido, ha sido un proceso de, de, de valentía también, porque claro, a mí la confrontación me, me angustia un montón, y con la marca, claro, te toca enfrentarte a proveedores, a veces las clientas quedan muy felices por lo general, pero a veces no, entonces saber cómo enfrentarlo, cómo crear una colección, cómo ir sacando cosas, y cómo ver, claro, estamos en un país donde hay un millón de emprendedores, y cada marca es más bonita que la otra, entonces saber también cómo, cómo lo vives, y sin que se te vuelva un estrés o una angustia esa competencia, simplemente hacerlo porque te encanta, porque te motiva, y porque es, todos los días como esas ganas de hacer algo distinto, y hacerlo mejor, entonces ha sido, ha sido muy lindo, muy lindo, ¿cómo encontramos la marca en redes? Ah, bueno, a ver, yo en, en Instagram estoy como, arroba Laura Montoya es, y mi marca es, arroba, by, bajo Laura Montoya, ay, ya saben para qué se antoje, es una marca muy linda, Lauris, gracias por estar aquí, por contarnos tantas historias, por abrirte, tus consejos, tu resignificación del amor, siempre terminamos el podcast de la misma forma, y es preguntándote, si crees que para tener éxito en la vida, o para el solo hecho de vivirla, hay que tener un guión, sí o no, y por qué. Yo me he encargado todos los días, en revolcar el guión que me entregaron, y me encanta, me encanta, yo digo que ahora estoy escribiendo mi guión, pero lo estoy escribiendo con mi letra, y estoy, volteé el que me entregaron, y por la parte en blanco, estoy escribiendo, qué me sueño, cómo me lo sueño, cómo lo quiero, y cómo lo voy a lograr, y todos los días lo cambio, y todos los días tacho, borro, vuelvo y escribo, y lo hago por mí, lo hago por, por sentirme muy orgullosa conmigo misma, por sentirme que lo estoy haciendo, muy egoísta, que estoy siendo muy egoísta con los otros, y muy fiel a mí mismo. Me encanta, siempre he dicho que las primeras veces, siempre tienen una sensación, pero la segunda, la tercera, la cuarta, siempre es la oportunidad de hacerlo mejor, y creo que eso es lo que estás haciendo. Sí, con mucho amor, equivocándome 50 mil veces, pero 50 mil, y una la voy a hacer. Amén. Gracias, Lauris, por estar aquí, a ustedes, gracias por conectarse, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, como arroba conversaciones sin guión, nos vemos la próxima semana, chao, chao. Gracias. Gracias.